Los demás, ¿de dónde los reclutaste o los trajiste? ¿De qué clubes, de qué lugares son esos jugadores? Mira, tengo a Joel Briseño, que viene a reclutar a Joel Briseño y Mario Castán. Son dos jugadores, uno de Tech, viene de ahorita, viene de Tech Ciudad de México, pero había sido jugador mío en Tech Toluca, y viene Mario Castán, que es receptor, que ahorita viene igual de Tech Puebla, pero había sido jugador mío en Tech Toluca. Entonces vienen ellos dos, viene Rafa Arzate, que viene de UVM Lomas Verdes, viene este Enrique Coreback, que viene reclutado de Chapingo. ¿Quién más tenemos ahorita como jugadores? Ah, estamos invitando también a este Ponce, que viene de la Universidad de las Américas, como linebacker. Entonces, tenemos varios reclutamientos, tenemos cerca de nueve, diez jugadores que estamos reclutando de distintos programas, que vienen obviamente a fortalecer lo que ya nosotros teníamos en el equipo. Y otra parte, más o menos igual, viene subiendo de nuestra intermedia, de los jugadores que estamos teniendo, la mitad son jugadores de nuestra intermedia, y la mitad son jugadores reclutados. Perfecto.